¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan de la vida? ¿Cómo me los tratan? Bueno, oigan, quiero que me acompañen a escuchar esta nueva canción de Siek, Alex García, se llama Mexicano también, él había subido otra canción que tenía este nombre, pero veo que esa, según lo que dice ahí, tiene como, bueno, según lo que veo, no dice nada, pero según lo que veo, tiene un estilito como diferente, ¿no? Uno desde la portada del video se da cuenta de que tiene como caricaturas, caricaturas es lo que quería decir, ¿sí? Entonces, pues vamos a verlo, vamos a gozarlo, ya sabemos que va a estar bueno Siempre que saca Alex García una canción, uno ya sabe que va a estar buena, que va a tener una letra súper poderosa Y que la creatividad para el ritmo, pues nunca hace falta Así que sin más, hagámosle Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal y activen la campanita Recordarles antes de empezar el video, que vayan y se echen una chismeoseadita Una chisme... oh my god Chismoseadita A mi carpeta de contenido propio, de videos de contenido propio Para que vean todo lo que hice en México Cómo viví el grito Lo que tuve que pasar, los obstáculos en el desfile No, mejor dicho, vayan y véanlos Porque estuvieron bomba Para bailar esto es una bomba Así que sin más Ahora sí nos fuimos A escuchar este tema, como siempre lo escucharemos la primera vez Y después lo escuchamos con más calma Así que hágale ver Pinta buena ¡Ay! México es la venta ¿En el carro? Ay, me encanta, me encanta Que se representa el mismo Me gusta, me gusta Esta va pa' mi raza que se levanta temprano A chambearle duro y macizo como buen mexicano Un lavadón de jeta y a quitársela la gaña Si aún no chilla la ardilla, entonces ni pa' qué te bañas Va pa' mi pueblo que siempre ha aguantado vara Con el sueldo bajo y la canasta básica bien cara Va pa' la ceñito que tiene un rico sazón Pal que anda lleno de mezcla chambeando en la construcción Pal railero, pal barbero, pal taquero, sí señor Pal mexicano que por su bandera siente amor Va para esa mujer mexicana tan hermosa Que desde su vientre se ha formado una nación gloriosa Esa mujer guerrera desde la cuna Autoritaria, poderosa como Moctezuma México es más lindo de lo que pueda contarte Pero resumido en una palabra, México es arte Mexicano soy, lo digo pa' donde voy Oh, 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 oh Mexicano soy, lo digo pa' donde voy Oh, 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 oh México, mi querido México México, mi querido México Oye, Moreno, ¿y tú de dónde eres? Yo soy mexicano, carnal Oh, yeah, like la tierra del Chapo Guzmán ¿Cómo te explico que...? Solo conoces al gran proveedor de tu adicción Pero México es más que eso, es una bella nación Si fueras deportista conocerías a Hugo Sánchez Alfinito López y Julio César Chávez Poetas que marcaron a mi cultura de más Como Sor Juana Inés de la Cruz y Octavio Paz Pintores que representaban mi bandera Frida Kahlo, José Clemente Orozco y Diego Rivera Espera, apenas vienen los compositores Que su música ha sonado por todo el mundo Señores que pusieron a México bien alto y con esmero José Alfredo Jiménez armando manzanero Cineastas que han hecho películas que ves tú Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu México es grandioso aunque muchos no lo ven Y como dicen mexicanos somos la punta del tren Mexicano soy, lo digo pa' donde voy Oh, 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 oh Mexicano soy, lo digo pa' donde voy Oh, 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 oh Ay, yo quiero más Yo toda emocionada Ay no, me encantó esta canción, está brutal, está muy buena Me gustó mucho la parte en la que le dice como Ay, es que solamente conoces pues como el tema de los drogas, ¿no? Que en Colombia también pasa mucho, ¿no? Oh, Colombia Ay, Pablo Escobar Gaviria y uno A ver, Gabriel García Márquez, también Botero Háblame de otra cosa, pero como solo sabes de eso y solo consumes las narconovelas Lo único que tu mente tiene, ¿verdad? Es la única referencia, entonces me encanta cuando le dice esa parte de No, 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 déjame te cuento, déjame te explico de los personajes icónicos de México De hecho, la mayoría los conozco, pero por ahí hubo uno o dos que no sé quiénes son Así que esta será una buena oportunidad para conocerlos, a ver quiénes son A ver qué es lo que están aquí diciéndonos, contándonos y de paso aprendemos, no pasa nada Miren, me gustan también los letreritos que tienen Bueno, primero decir que la letra está brutal, el ritmo, la música Y me gustó mucho como dice este video, así en forma caricatura Vean lo que dice atrás en las paredes Bueno, primero lo que dice el carro en México es Tacos al pastor Viva México cabrones Tacos al castor del mexicano Ahí nos vamos dando cuenta también de lo que decía en la parte de atrás Mexicano, está chévere, está chévere ¡Ah! Se está tomando un tequilita, ya no la había visto antes Es que son muchas cosas sucediendo al mismo tiempo Entonces uno se enfoca en varias Pero bueno, quiero aclarar No, no aclarar, más bien Como desmenuzar por partecitas la canción Así que la vamos a volver a escuchar Y la voy a ir pausando para que hablemos un rato, ¿sí? Y ahí evaluamos mutuamente Ustedes me ayudan, yo les digo tal vez algo que ustedes me hayan visto Y así intercambiamos ideas como siempre ¿Les parece? ¿Yo toda dinámica les parece? ¿Sí? A ver, hagámosle Esperen U, A, E, U, A No, mejor dejémoslo así Eso, a ver Ajá ¿Nos fuimos? Primero, antes de que se me olvide Debo decir que no sé por qué le puso la misma El mismo nombre de la otra canción Mexicano Ay, esperen, 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 esperen Que es que quiero ver algo Sí, ahí, espera Ay, 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 ay ¿Qué es eso que está ahí arriba? Es una juca Es una juca, una vela Y lo otro que dice ahí No, no, no lo entiendo Es como una Una ¡Ay! No No, mejor no digo nada Porque no estoy segura si sea Mejor no la embarro Ese cuadrado que está ahí en naranja No entiendo No entiendo exactamente Dice Lefty No sé No sé qué tal no Yo esté diciendo aquí Viendo otra cosa Ay, no sé Ayúdenme ustedes Por favor Me gusta que se está Se está, digamos Poniendo al mismo Con el traje Charro Y los mariachis Y más o menos Es lo que él usó En el otro video de Mexicano Me encanta esa idea Estaba pa' mi raza Que se levanta temprano A chambearle El duro y macizo Chambearle Trabajar Como buen mexicano Un lavadón de jeta Un lavadón de jeta Quitársela la lagaña Hacia uno chilla la ardilla Le chilla la ardilla La aprendí hace relativamente poco Porque en Colombia Nosotros al mal olor de las axilas Le decimos chucha Sí, señores Entonces yo Ay, no Que es que tengo chucha Y entonces Como así chucha Y yo pues sí chucha O que sí te huele mal Y la axila Y entonces me dicen No, es que se dice Te chilla la ardilla Nosotros también tenemos Un nombre específico Pa' cuando te huelen los pies Nosotros le decimos Pecueca Yo creo que ustedes Los mexicanos No tienen una frase específica Porque yo pregunté Y dicen No, que te huelen Te huelen las patas O algo así Pero no tienen un nombre específico Y entonces ni pa' qué te bañas Va para mi pueblo Que siempre ha aguantado vara Con el sueldo bajo Y la... Aguantado vara Es como... Como que aguanta presión Como que... O sí Sí aguanta presión Como que soporta Ay, miren al señor Y el perrito No lo había visto antes Me encanta Pa' el que anda Lleno de mezcla Tengo mucha familia Que trabaja en construcción Entonces me gustó Esa connotación también Porque es verdad Esos son los trabajos Primero pues más difíciles Y a veces menos valorados También aunque el médico He escuchado Que si les pagan muy bien En Colombia Pues depende De la experiencia De lo que se dediquen Me encantó Esa frase está muy brutal Que una mujer hermosa Que se ha formado Una nación gloriosa En su vientre Ay, me encanta Qué bonito Qué bonita sea las mujeres Ajá Miren el otro perro Ya en la terraza No lo había visto Ajá Y los tenis Es que hay muchas cosas Que uno no se da cuenta Miren Miren los tenis aquí arriba Ajá Y ese que está arriba Detrás del perro Es un tinaco ¿No? Me encanta Yo estaba emocionada Que es la que se sigue Encontrando las cosas Qué es cierto Esa mujer guerrera Desde la cuna Está fumándose un cigarro Y tomándose un tequila Toritaria, poderosa Como Moctezuma México es más lindo De lo que pueda contarte Pero resumido En una palabra México es arte Ah, muy brutal Mexicano soy Lo digo Pa' dónde voy Oh, oh, oh Mexicano soy Lo digo Pa' dónde voy Oh, oh, oh México Mi querido México México Mi querido México Oye, Moreno ¿Y tú de dónde eres? Como es que siempre dicen Mexicano ¿Tú comprendes? Simplemente Oh, yeah Como la tierra del Chapo Guzmán ¿Cómo te explico que...? Solo conoces Al gran proveedor De tu adicción Pero México Es más que eso Es una bella nación Si fueras deportista Conocerías a Hugo Sánchez Alfinito López Y Julio César Chávez Poetas que marcaron A mi cultura Además Como Sor Juana Inés De la Cruz Y Octavio Paz Octavio Paz No, nunca la había escuchado Vintores Que representaban Mi bandera Frida Kahlo José Clemente Orozco José Clemente Orozco Tampoco No sé quién es Diego Rivera Diego Rivera Oigan Hablemos de Diego Rivera Paremos un momentico aquí Este último veranito Que fui a México Tuve la oportunidad De darme cuenta De la grandeza De este señor O sea Háganme en el bendito favor Y me explican el talento Y la importancia A nivel social Y económico Y de arte Que tuvo Diego Rivera Con todos los murales Que hizo En Palacio Que incluso les hizo También a personajes Importantísimos En Estados Unidos Como los Rockefeller O sea En serio Este señor No solo por tener El arte de pintar Sino el mensaje Cultural Económico Y social Político Que mostraba En sus pinturas Wow Armando Manzanero Armando Manzanero Lo he escuchado O sea Sé que existe Pero creo que nunca Le he prestado Tanta atención A su música Recomiéndeme Una canción Obvio Guillermo del Toro Y el Pinocho Por supuesto que sí Alejandro González No sé O de pronto No reconozco la foto Bien Alejandro González Iñárritu México es grandioso Aunque muchos no lo ven Y como dicen mexicanos Somos la punta del tren Somos la punta del tren Esa si nunca la había escuchado ¿Qué significa? ¿Cómo que son importantes? ¿Por qué la punta del tren Es lo más importante? Ok, no, no sé Mexicano soy Lo digo Pa' dónde voy Oh Mexicano soy Lo digo Pa' dónde voy Oh México Mi querido México México Mi querido México Oigan Me gusta mucho Lo del video Si ustedes se fijan O sea Se ve tan real Que hasta los cables O sea Vean los cables De los diferentes dispositivos Que él tiene Están los cables Pero un realismo Muy chévere Guau Te la rifaste Sieg Como siempre Compañero Me encanta Este tema está muy brutal Y es de esos videos Chéveres Que uno lo sigue viendo Y sigue descubriendo Y sigue encontrando Más cosas Durante el camino Y la letra Está excelente Me encanta Que hace mención A personajes específicos Como que Lo que yo les decía Eso fue definitivamente Lo que más me gustó De la canción Y pues obviamente Resaltando lo que es El mexicano Trabajador Chambeador Que sale adelante Como yo siempre lo he dicho Cuando escribo A un mexicano Siempre voy a usar Esa palabra Bueno en realidad La primera Es que son muy trabajadores Y la segunda Es que son muy patriotas Bueno también son hojareños En fin Hay otras cositas Con las que les escribiría Pero el primero Trabajadores Y segundo Patriotas Súper Orgullosísimos De su país Y como no Se les ha tocado pelear Y defender Su país Contra Raimundo Y todo el mundo A mí me ha encantado Este tema Espero que ustedes también Recuerden que si me quieren apoyar Puede darse like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Los espero en todas Mis redes sociales Como Alexa López Colo Y gan Vayan y vean Todos los videos De contenido propio Especialmente Los últimos de la ida a México Que la pasé buenísimo Y grité junto a ustedes El Viva México Así que vayan Y me apoyan Viéndolos Dejando su like Y sus comentarios Y bueno sin más Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues mijos Música